Música Música Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu corazón Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu corazón Y en tu corazón, y en tu corazón, va a todo el baile de la montaña Con este ritmo se mueven todos, tal se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, tal se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todas y levanten las pasiones Y ahora todos dicen así Bailemos con el duja, bailemos con el lazo Bailemos con el duja, 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 azul Bailemos con el duja, bailemos con el lazo Bailemos con el duja, 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 azul Música Con este ritmo se mueven todos, ese es el baile de tu ganazo Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten las pasiones Con este ritmo se mueven todos, cada ese es el baile de tu ganazo Con este ritmo se mueven todos, cada ese es el baile de tu ganazo Y el duja, 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 azul Y ahora todos dicen así Bailemos con el duja, bailemos con el lazo Bailemos con el duja, 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 azul Bailemos con el duja, bailemos con el lazo Bailemos con el duja, 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 azul Seguimos, seguimos bailando, seguimos usando mi gente bonita Báiles con nuestra tinta Que salimos en nuestro grupo de música Que dice, que dice Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Quiere uno a los bailes y se compra una batería Quiere uno a los bailes y se compra una batería Se arrancó la banda con la primera canción Y la chona lo iba a buscar bailar Y la chona lo iba a buscar bailar La gente la mira y la piensa en la mitad Bravo, bravo, chona, nadie te puede ignorar Bravo, bravo, chona, nadie te puede ignorar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la cargarita Y la chona se mueve Arriba que lo toque Y la chona lo iba a buscar bailar Arriba que lo toque Y el acento Y la chona Y la chona Y la chona Y la chona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!